El secreto de unos taquitos de chorizo es que esta madre es de la planchita que viene chorizo comprado por libras, no dejes que venga un bolito y obvio un cigarrito, muy bueno por milito déjalo un rato, déjalo un minuto y le dices lo no les iba a decir pero si les voy a decir que si lo van a ver tienen esas cascaritas de chile ustedes conocen el chile y les gusta el chile le damos un chile de árbol o un chile de colorado y le dejan un rato lo vamos picando con esta madre me fascinan estos tacos y si no preguntenle al vecino ya cuando casi esté este rollo te lo hacen la manchita esta esta la voy a mostrar porque le están más cortidas porque le da el mato y ala le ponen y alas le dejan y a la carne le dejan más paso ya 2 minutos y mejor ya no se puede que lo doy este rollo lo un poquito lo ponen Es como si caía cuando viste Estas planchas las agarras peladas En los No se van a llamar en los Condicos o en los Lobos Ahí los venden como por doscientos bóvaros Esta chido para hacer taquizas Es que no es mío, me lo prestaron Ya lo tengo que volver Lo voy a hacer Lo voy a aprovechar Lo voy a poner Lo voy a mezclar Ahí lo voy a poner Así que lo voy a poner Voy a poner Voy a poner Ya se lo voy a poner Y la cabezita Arriba Y la cocina Aquí si que no tengo modo de poner el frito, para poner el bono, el medio de los tanques. Yo le pedí un poquito de cenita, no pedo. Luego un poquito de cigarrillo. Esto no se puede vender, comprarme. Y ya lo cocinas al gusto, si te gustan los ingredientes y los firmadores. Con el camarón. A ver ustedes lo vamos probando. Un poquito de sal. Se disfruten con el camarón. 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 Lo vamos a cortar por encima del camarón. La vamos a hacer asi. Y la otra vez lo mismo lo volvemos a crecer. Vamos a mezclar un poco para la mano, lo que es así, le echamos huevitos aquí al lado, una tortillita, no, 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 no. Vamos a mezclar un poco, poco a poco. A menos de 1 minuto. Unos. ¿Qué está mi bonito? Ahora sí. Ahora la tortillonga. Que muro las tortillas. Ya están listos. y 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